Cuando lleguemos ya le tengo una sorpresa A ver las sorpresas Todo paniqueado wey que no hemos comido en la cena Dentro de la cenita Y pues la verdad, la comida es rico Explícame wey, tú que eres licenciado en la historia no? Dale, dale, que no te veas como Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Es Oscar Cállate de la Dinche que tiene un nuevo video en el canal Dinche wey chavo trae un besito a la hora temprano Pero mire chavo Chavo, vamos de vacaciones Amigos es una pesadilla para mi realmente Yo me levanto regularmente a las 9 de la mañana Hoy me levanté a las 5.40 de la mañana Es una pesadilla En este canal tenemos la sección de viajando con el crew Siempre cuando es viaje son temprano Ya sea al río, ya sea cuando vamos a acampar o al mar Es temprano noiga Yo se que lo sufren, créeme que va a valer mucho la pena Y esta vez noigadín nos vamos al hermoso estado de México Venga Y no solamente a mi me afecta wey chavo Mira la cara del dos me wey Chavo igual que yo 5.40 levanto este verga Ey donme ya wey Si no lo levanto El hombre venía de una fiesta anteriormente Si, si, vine Del antro ¿no? Del antro viene este Y él también nos acompaña Chavetito ¿eh? Chavetito Ey va a seguir, va a seguir ¿A qué hora te levantas tú normalmente todos los días? No quiero ser exagerado Me levanto a las 5 Pero cuando no tengo 4 A la merda Yo hasta ahora apenas estoy dejando dormir el dos Vengo el antro también Estamos listos para una aventura más aquí en el canal Vamos a documentar todo ¿no? Todo lo que vamos a hacer Desde la comida en las calles Vamos a hacer muchas cosas por allá Vamos a disfrutar mucho Así que amigos sin más que decir ¡Vámonos! Y bueno amigos ya nos encontramos en el aeropuerto Ya estamos a punto de salir Esperemos que nos encontremos a mucha gente Que la neta son muy chidos por allá Vamos al dos metrillo ¿Listo? Listo, listo Nuegadín, Chaquetín Están listos para las aventuras Mira Gucho, estoy bien contento No sé qué travesía nos vamos a aventar ¿Sabes? Algo que yo tengo planeado A ver, cuéntame No me habías dicho No te he dicho Pero cuando lleguemos ya te tengo una sorpresa A ver, las sorpresas son las mejores Te tengo una sorpresa Porque yo ya había planeado No te quise decir nada Menos a mi papá Pero mi papá siento que se va a enojar Ahí lo va a hacer cuando lleguemos Ahí me dices Es lo primero que voy a hacer Llegando a México Pero vamos a intentar despistarlo a mi jefe Como que lo vamos a llevar a comer o algo Eso es lo primero que voy a hacer Nada más eso les puedo adelantar Amigos, tengo una misión llegando a México Nos vemos en una hora y media Yo creo que estamos por allá Bueno amigos ya nos encontramos aquí En la ciudad de México Al fin llegamos Y la neta Estamos muertos de hambre El avión, el avión Mira, mira, mira Ay wey Puta, pasa bien cerca Apúrate, apúrate Eh tío Ahorita vamos a ir a un lugar muy especial Que te vamos a llevar Para que comamos rico Sí, sí, tengo Aquí venden comida rica Aquí venden una comida muy rica Tradicional Aquí del DF Que venden comida bien sabrosa ¿Qué es? Venden mole Molecitos Eso lo como allá en Chiapas Que voy a estar comiendo Este wey ¿Cómo lo ven? Venden acá tacos wey Suadero De todo, de todo ¿Tienes que es mercado aquí o qué? ¿Ya tienen hambre? Tengo hambre ya ¿Pero qué es el antoja pedido? Y laquiles verdes Y laquiles, y laquiles verdes Aquí vamos a comer puro taco de muerte lenta Ve, pincha avión de mierda Ahorita vamos a desayunar chido Y ahorita vas a ver Sale rico Oye, no huele a comida acá A perfumiento que huele tío Vento al mesero pues, lo llamemos El mesero Ahorita viene el mesero A ver, ¿qué mesero te esperas? A ver La verdad siento olor a smoke Aguanta, aguanta, aguanta Ahorita le vamos a mostrar a mi papá ¿Qué mesero le espera? Podemos ir a un lugar que se llama Coyoacán Coyoacán es un lugar muy bonito aquí de la Ciudad de México Y pues hay variedad de comida Hay unos buenos helados Y es un bonito parque Estaría bien Pero para qué se quiere comida Pues bueno Ya tenemos algo Haz lo que quieras, pendejo Haz lo que quieras En la Ciudad de México Todos vamos libres Aunque sea una pincha de huevo Y así con agua, güey Como un artista Por lo visto Aquí no vamos a comer absolutamente nada Estoy observando que estamos nuevamente Con el buen Pacheco El master del tatuaje, amigos No es el mesero, pues No, no es el mesero, tío Yo pensé que estaba tomando nota De lo que vamos a comer Ese es el artista que me ha dicho, va Sí Se va a tatuar de nuevo el brazo, tío Ese güey ¿Tatuar este? Otro Oye, parece mapa, cabrón Tío, se trajeron cuatro días A Ciudad de México, mamá Para verlo tatuar aquí Me embabujó que vamos a ir al castillo de Chapultepec Que vamos a ir a todo este gol Se va a tatuar el castillo de Chapultepec Así que ya vieron, amigos Estamos nuevamente Con el maestro Buen Pacheco, eh Ya vino aquí el patrón Ya fuimos el primer video De que lo tatuamos a su hijo Y aquí ya me vienen a fiscalizar Pero ahora vamos a hacer lo mejor Así que pues estamos con el maestro Pacheco, amigos Como saben Él ha sido el que ha hecho Todas las piezas que tengo En mi pierna y en el brazo Y pues queda este espacio, amigos Que pues estamos con lo último del brazo Y vamos a hacer una Bueno, más bien Él va a hacer una gran obra de arte Como siempre lo sabe hacer Y pues esperen el proceso Y también vamos a documentar Pues obviamente todo lo que haga el club Nos queda nada más esperar un tantito En lo que le hace el diseño Al huichín chaquetín Para irnos a desayunar O sea, tío ¿Qué se le antoja? Lo que sea Pero ¿Qué más se le antoja? Una chelita ahí Corten, corten ¿Qué rayos fue eso? Si no hay comida O sea, es Con una chela basta ya Para que A que el cálme Les toma un poquito Ah, bueno Con una chelita, amigos Se calma el hambre Entonces, tío Mata el hambre Mata el hambre Pues bueno, amigos Ahorita nos vamos a un mercadito Aquí a buscar algo Pues de comer El video va a constar de muchas cosas No solo de tatuaje de familia Sino que pues vamos a documentar También donde pues la banda Va a ir a conocer Más de este bonito estado Yo muero por pagar los tacos de acá Tú me habías dicho Que los tacos de acá Son muy ricos Muy diferentes a los de Chiapas Y por lo tanto Muero de ganas En la noche echamos unos taquitos Bien buenos En la noche también Ah, lo que sea Es bueno ahorita Pero igual quiero pagar los taquitos de México Pues como ven, familia Aquí hay un mercadito Ya has hambre, güey Ya has hambre Mira como estoy todo paniqueado, güey Que no hemos comido En la noche de México ¿Cómo te sientes, güey? Ah, bien, güey Con un vergacio de hambre, güey Un chiquito de hambre Los taquitos, mira Con harta grasa, tío Pero sí Salsa de Ciudad de México, tío Eso Bueno, amigos Vamos a adentrarnos al mercado Como ven Ya venimos a desayunar Chequense nada más Unas ricas quesadillas De chicharrón con queso Puta madre La grasita, la grasita, papá Eso está delicioso Pedimos un tepache, güey Está bien sano El tepache, güey ¿Qué te pediste, el metrillo? Pinga, papi La pinga está perra Nos vamos a desayunar, amigos Y de ahí ya nos iremos nuevamente Al salón de tatuaje A empezar con la chinga, eh Y ya después ustedes Se irán a turistear, ¿no? Al momento así Hay que ir a buscar más lugares Después de esto Vamos a comer cosas más ricas Vámonos ¡Suscríbete! 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 Pues sí, ya está listo Y el buen Pacheco Para ponerle la plantilla, amigos Así que miren Se están limpiando la zona Estamos en el proceso de la plantilla La vez pasada ya no pudimos Este muchacho le sigue creciendo el brazo Y no da tiempo Solo el brazo, güey Solo el brazo le ha crecido, güey No le crece otra cosa No le crece perlas, güey ¿A quién te vino a poner perlas, güey? Pero no se pudo Porque me hicieron estudio, amigos Y no dio el ancho Yo quiero dos perlas No va a alcanzar Yo quiero dos perlas Amigos, ahorita van a pegar la plantilla Para empezar a hacer el diseño Y ya empezar a tatuar, amigos Y en un momento más Se los vamos a mostrar, amigos Esta es la base Y por dentro lleva otras cosillas Pero le vamos a dar ahí Para que no se deforme Todavía falta acá Falta acá Otro día más de masajes Mañana también Es una chinga Pero vale la pena Ya saben que su trabajo de Pacheco Es 100% recomendado Y es una obra de arte Lo que hace Y ahora está mi jefe El testigo Lo que vamos a hacer, amigo Y hay más presión Porque pues toda su papá Deja Y ya, no, tenemos que darle A ese güey le gusta sufrir, güey La neta Le gusta sufrir esa mierda, güey ¿Cómo van a creer que...? Yo no soporto la aguja, güey Por eso yo no me he hecho Mira, pecho limpio, papá Pecho limpio Brazo limpio La verdad que porque tengo Es negro los brazos Creo que me voy a pintar El negro aquí Para que haga el mismo color, güey ¿Qué me puede hacer, no? Hay varias tonalidades Yo era cuero, güey Yo era cuero, güey El brazo está injertado, güey Bueno, amigos Esperemos a que empiece el trataje Y le vamos a mostrar Un poco de los avances Así que, Wicho A darle, carna Venga Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar A rallar El master pacheco ¿Está listo? Yo también Así que, que comience esto Bueno, amigos Nos dirigimos a Coyoacán Dicen que hay muchas cosas bonitas por ahí El cuchincha que tiene, amigos Se quedó en la sala del tatuaje Y en un rato Una, no sé Dos, tres horas Vamos a regresar Vamos a documentar Todo lo que hagamos por allá Así que no se vayan, amigos Porque vamos a ir a visitar Un lugar nuevo Para nosotros, ¿vale? Así que no se vayan Bueno, amigos Ya estamos aquí En Coyoacán La ciudad antigua De la ciudad de México Nos estaban mencionando aquí Los chavos Que aquí, cerca donde estamos Bebía Frida Kahlo Tomé Vámonos a la aventura Vámonos, vámonos, papi Porque una raya más al tigre Dijeron Es que sí dice el dicho, güey Estamos caminando Por las calles de Coyoacán Los metrillos Con frío Los metrillos Aquí también hay artesanías ¿Quién es lo que historias de este parque? A ver, tío ¿Sabes? Es una historia de aquí, ¿no? Pues más o menos Pero fue de los primeros parques Donde salía la llorona Y cuando... Ay, que me vea Estoy echando mentira, vos Ah, Agustín Lara Ahí están, miren, amigos Aguirre Nació en el año 1900 María Boneta Y murió en el año 1970 ¿Qué vamos a hacer el día de hoy aquí en Coyoacán? Pero ahí queremos ver Tú que sabes más Mira, ya estoy hasta la madre Estoy enamorada de visitar Los mismos pinches parques en mi ciudad Vengo a ver todos los parques de aquí Y hoy vamos a ver Coyoacán, vamos a comer Vamos a ver Hay helado Hay harto culo también, tío Perdón, perdón, güey Estoy viendo No, no, perdón, güey Mucha gente, mucha gente Mucha gente, mucha gente, mucha gente Chicas, saludos Llévame, güey, a la zona rosa No, 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 pendejo, güey Vamos a ir a visitar Quiero comer tacos de aquí De los gracientos Tío, ya le informaron Que anoche vamos a ir a la zona roja ¿Qué hay ahí? Miren, miren Chulada, colombiana Ahí hay de todo No, son tortas Ah, tortas Tortas, tío Beto No puede ir para allá Yo no puedo Yo no voy a hacerlo Ya estamos amigos Estamos aquí en las letras Que dicen Coyoacán Una de las cosas que deben hacer Cuando van a algún pueblo A algún lugar A alguna ciudad A una parte de la ciudad Vayan donde están las letras Tómense la foto Tómen un video Súbanlo para que la demás gente Conozca estos lugares Y vengan a Coyoacán ¿Tienes amigos? ¿Está? Coyoacán ¿Quién es iglesia? ¿Tiene un árbol, güey? ¿Ya lo viste? Hasta arriba Y un árbol arriba, güey No, qué pedo Ey, ¿dónde? Explícame, güey Tú que eres licenciado en la historia, ¿no? Sí, güey Esa madre, güey Lo hicieron los mayas, güey Piedra por piedra, güey Tú no sabes Eso es español, güey Tú qué bata sabiendo, güey Yo estudié La arquitectura española Mira qué bonito Te ve un árbol ahí arriba Que aquí vino la panceta Que vino aquí toda la gente A la panca Mira, qué bonito se ve Hazle zoom, güey Pienche tecnología Acércalo, míralo Miren, amigos Ahí está el árbol, amigos Tres campanas Tres campanas Güey, ¿qué te trae? ¿Recuerdos? De hecho, güey ¿Por qué me hiciste recordar? Vas a recordar tu pollillo, güey Tu pollillo Yo quiero, ¿qué? Vamos a mirar Vino a conquistar esta tierra A la malagueña Le paso, traje unas pancetas Sí, vine a traer tres kilos de panceta Porque allá de mi pueblo no hay Y solo aquí lo encuentro Bien, amigos Acabamos de encontrar A una fuente Donde yo veo dos lobitos Dos coyotitos Me juro que yo quería venir acá Y tomarme una foto Aquí en este lugar representativo De aquí de Coyoacán No, son coyotes, pendejos Es el solovino, güey Mira, pasó como cuando fundaron la ciudad Llegó un águila y una serpiente, güey Aquí en Coyoacán Los vieron estos dos, güey Y dijeron, aquí es nuestro Aquí se va a llevar Coyoacán, güey Por los coyotes Estaban pelear por los coyotes Es el solovino, güey Se hizo famoso, machina Vino acá, güey Y acá murió, güey Usted sabe que la población de Coyoacán Fue fundada por los Coguá Del Coguacán Tienes en el siglo VII La tenían como tributaria No entendí nada que decía ahí, güey Se está sacando la masa El monstruo Yo estoy grabando Y tú estás aquí en la toma, güey Sí, me peteco Y yo estoy aquí Amigos, acabamos de encontrar Una casa súper antigua Nada más, guache Güey, no Ya pasé por acá, güey Ahorita que me acuerdo Era la casa de mi abuelito Venancio, güey Ah, no mames Te lo juro, güey Aquí pasaba yo, güey Me decía Ven, ven, hijito Que me llevaba a ver películas A su cuarto, güey Pedro Infante Pues, güey Toda esa madre, güey Del santo, güey Ya viste que es del dos, güey Me siento como la novela De amor real, güey Oye, te voy a decir una cosa Una sorpresa Esta era la casa de mi abuelito ¿Cómo? Ey, aguante ¿A quién le voy a creer? Aquí vivió mi abuelito Venancio No, no te te confundes Este era mi abuelito Juan ¿Quién era fe de los dos? Nada, hasta el caso Ey, aquí le dejemos que Se le está llamando los padres Es que él está chamaco Él no sabe Señor y amigos Hay mucha historia Aquí en Coyoacán Soy sincero No sé tanto de historia Apenas nos están informando Traemos un guía Al cual nos está retroalimentando Porque realmente nosotros Ni el dos, ni Falcón Ni ni yo Sabemos de acá Es bonito conocer amigos Así que aviéntense Sus viajecitos Érense la oportunidad Y como dijera el dos, me Una raya más al tigre Una raya más al tigre, papi Tú lo sabes Escuchan aquí al buen dos, me trillo Bien amigos Vamos caminando Justamente frente A la casa del expresidente Gustavo Díaz Ordaz El cual fue presidente de México En el año 1964 Al 70 Y el cual El tío Betito amó mucho Dice Ah, sí Fue uno de los Había un mercado Ahí en Tuxla Hay uno, de hecho Ya cambió, no El nombre Ahora es Juan Sabina Mi tío Betito estimó mucho Dice Sí, porque hasta ahí llegó La buena política Desde aquellos tiempos Hasta ahí había poca corrupción De ahí para adelante Ya puro podredumbre A mis espaldas está La casa donde vivía Frida Kahlo La famosísima pintora Me estaban informando Que ahí en esa casa azul Que ustedes pueden observar Están sus restos Están una que otra pintura El día de mañana Inventora, inventora Pintura Inventó un estilo de pintura Bueno, inventó un estilo de pintura Que no pudimos entrar Ya cerraron Así que mañana Nos vamos a adentrar Aquí con Falconi Dos metrillos Tío Betito Y pues para que vean ustedes Cómo es por dentro Y tengo mucha curiosidad Porque ella fue muy famosa En su tiempo Vamos a ver qué hay dentro El museo Pero va a ser día de mañana Amigos, llegó el momento De la cenita Tacos gigantes Están grandotes Están pasadísimos Están ricos, están ricos Yo aún no los he probado Amigos, en 2003 Ya se chingó los dos Y un taco con queso Y te quedas sin ganas De queso, mira aquí Hasta la madre de queso Y la carne está rica Bien hecha Yo voy a degustarme De estos taquitos Comi buen De sabor guayaba A comer Que tengo hambre Bueno, amigos Bueno amigos Estamos de vuelta En el salón del tatuaje Vamos a ver Cómo va avanzando El buen Pacheco En el tatuaje Del huichín chaquetín Tío ¿Cansadito o no? Cansado Yo quiero una perla Ya te dije No, eso es pecado Ah Tío, quiere una perla Quiere una perla Dice que le va a dar más fuerza Pues no sé Doble tracción Doble tracción ¿Ya cansadito o no? Yo estoy muerto ya Visitando nuevamente Al huichín chaquetín Por lo visto Anda sufriendo el huichín Porque si Ustedes ya fueron a pasear A comer No te preocupes Te trajimos tu comida Tranquilo Tienen amigos Hasta el buen Pacheco Como siempre Rifando El ancato Toda que tiene El huichín Cada pieza Perrona La neta Te voy a decir algo sincero Yo pensé que el hombro No me iba a doler Ya me castró demasiado Hace rato me dolió la cabeza Porque en unas partes Sentía que me daban unos piquetes Ya de un momento más Acabaremos con esta pieza Y mañana Falta que me hagan La parte trasera del brazo Entonces sería otra Yo creo que ustedes van a pasear Nadamente Ya mañana Demostramos por completo Cómo quiere el tatuaje La neta que he visto Como dos ocasiones En las que yo he visto Trabajar al Pacheco Toda la creación de brazo Y pierna Y parte de su Trabajo chido Trabajo chido Chequenlo Siempre lo digo Vayan con profesionales O gente que experiencia Porque hay unos que Nomás piches tatuajes A la semana Ya valieron madre Así que Negadín Nos vemos mañana Sería el día 2 De viajando con el crew Así que mañana sería Otro día más de tatuaje Y otro día más Para ustedes Para ir vloggando Así que yo no los estaré Acompañando en el resto del día Pero Negadín Junto con el Dosmetrillo Y Falcone Y yo Benito Le darán el tour Así que el viernes Negadín A estar presente Al 100 Jack Al 100 Venga venga Y bueno amigos Hoy es el día 2 De viajando con el crew La neta Amanecí muy madreado Sinceramente Yo pensé que el hombro No me iba a lastimar tanto O sea Pensé que me iba a doler menos Pero si Como es un diseño Que particularmente Usa muchas agujas delgadas Duele más Al estar tatuándote Entonces Hoy se acaba Primeramente Dios Y pues es un tatuaje Con significado Como se los dije Es algo que representa Para mi muchas cosas Y se lo voy a dar a conocer A ustedes amigos Primordialmente A mis padres Entonces Ahorita vamos a ir a desayunar Porque tenemos demasiada hambre Empezamos el día bien Me di un bañito Con agua fría Helada Porque el boiler no servía Estamos con toda la actitud Así que vámonos ¿Qué desayunaste temprano? Nos fuimos a buscar tamalito Bueno Fuimos a caminar A recorrer todo lo que es Aquí alrededor Donde estamos quedándonos Y hay una serie de comidas Por donde quiera Hay tamal ¿Taco? ¿Vieron que a estos vatos Les gustó un chingo esa comida? Mira Wicho Fíjate Fíjate que La guajolota La guajolota La pintan aquí Como que algo muy chingón Realmente yo la probé Wicho Y no No me gustó La neta Imagínate Masa Y le ponen masa Adentro Y seco Te voy a ser sincero Las tradiciones De cada estado Son diferentes Aquí la neta Eso es de ley Que se come Y es rico La neta Estas mierdas Y el Jorge Son bien especiales ¿Verdad? Están mal Es que hay Puro pollo Allá comprando El asado Que está dando vuelta A veces les gusta Wicho Y pollo Wicho Un pollito asado Está comiendo Masa Este wey Que sabe Los mayas Comían masa Y pues la verdad La comida Es rica Fíjate boludo Puta madre Amigos Eso es clásico Acá Colchones Ya hasta a Chiapas Llegó ese sonido La chica Ya salió en YouTube Búsquenlo ¿A dónde vamos? Ahorita La papita La papita La papita La papita Pizza avión de mierda Te caga wey Estás hablando Que caiga el avión Si ves uno es otro Ahorita vamos a ir a desayunar A un lugar donde Hacen guajolotas Más ricas que estas Cállate ya mierda Ya estoy hasta la vida Ya boludo Bueno amigos Ahora nos encontramos En el mercado De Coyoacán Vamos a entrar A desayunar por aquí Si me voy a poner aquí Tengo mucha hambre La verdad no se ni que decir Amigos vamos a entrar Al mercadito De Coyoacán Hey wey le llevaron Una tuchica O una de esas Mira donde Y bueno amigos Ya nos encontramos En la cocina Tres coyotes Me comentó Falcón Y que los recibieron Muy chido ¿No? Chicos, tacos Carne, queso Calidad tío Calidad pana Vamos a pedir variedad De desayunos Que la verdad se ven Muy buenos Muy deliciosos Tiene diferentes desayunos regionales Veracruzano, jalisense, hidalguense, poblano, potosino, guerrerense, morolense O sea, tiene una variedad de comida De sabores de diferentes estados de la república Pues la verdad yo pedí al potosino Dos huevos estrellados Sobre la tortilla De maíz, de frijoles, refritos Y bañados con salsa Dulce de guajillo Y rajas poblanas Yo pedí lo que es Un desayuno Tolteca Que es muy bueno Nos encontramos con nuestro guía uno Y nuestro guía dos Y juntos ellos son Hermanos Brennan Ellos son los hermanos Brennan Quienes te encargan de Te guiarnos aquí por la ciudad Porque no somos tan buenos Este, ¿Cómo se sienten? Muy contento aquí Y dándonos una vuelta por la ciudad de México Y viendo lo que encontramos No, mira, chingón el guía uno Mira Bueno, este Negadín, ¿Tú qué vas a pedir? Ahorita me acabé de mostrar este El dos, güey No, es copiado El copiado le Mira, güey Mira, güey, voy a pedir este Ah, no mames Yo también, güey Está chido, dice En la escuela Que igual pedían una torta Ah, yo también lo que pedía Era que Güey, está bien rico Pide otra cosa, pendejo Así está en nada Es que, güey, trae carne asada Corte tan pequeño Con huevo estrellado Y quesadilla de tortilla de harina, güey Se me antojó eso ¿Quién tiene que malo que opiera? Lo mismo Uh, la frutita, amigos No, la frutita granola Se la rifan con los outfits de la comida O sea, cómo se ve La presentación es importante Está muy chido, ¿no? Muy limpio todo Muy bonito Así que En un momento vamos a mostrar el desayuno Lo que vamos a comer Y pues bueno, amigos Llegó el momento de desayunar Volme El sonorense Mira, papi, cómo es Uff Qué rico que ves Güey, ¿qué pediste? Pues me copié ese pedido Ay, copió mi verga Mira, güey, una quesadillita Esta es la verga Había sonora, maya, tolteca Un chingo de cosas Y lo mismo vino a pedir el güey Este yo nunca lo he probado Puedo que quería esto, güey Es un lacra Yo pedí un potosino, tío Huevito con salsa Molito, frijolito No, palito ¿Qué no estás sabiendo tú De tus huevos en torta Allá en Chiapas? Provecho, banda Gracias, gracias Chido Falconi, estoy observando Que aquí un dulce Que no lo había visto en Chiapas O bueno, no sé si Nunca Nunca, nomás lo escuché Dije no ¿Verdad? Prueba lo si gustas ¿Cómo se llama? Son naranjitas chinas Pero se dan aquí en México Son naranjas pequeñas O sea, es totalmente una naranja La puedes probar Mira, güey Son naranjitas pequeñas ¿Lo agarras así nomás? Sí, sí Miren, vamos a agarrar una Mira, una mini naranja, tío Chingo de miel, güey Es una mini naranja, güey No mames Te lo juro, güey En el mercado Coyoacán En el interior 221 Para servirles Ahí está Así que si quieren Sus dulces Vengan aquí Con la señora Lili Y hay una gran variedad Amigos de dulces Que podrán encontrar Ahí demasiada variedad Mira, chiquense Mira, Falco Mira esas naranjas Pues ya saben, amigos Si quieren venir aquí Para traer sus dulces tradicionales Vengan con la señora Lili Aquí en el mercado de Coyoacán Este es un escorpión Vamos a probarlo con el negadín Chaquetín ¿Con qué lo podemos acompañar? Con un poquito de naranja Sal de gusano Y un tarrito de mezcal Así que amigos Ahorita nos van a preparar Un escorpión O sea, jamás Eso no lo iba a probar en Chiapas Lo único que no se come Del escorpión Es el aguijón Se lo vamos a quitar Porque es como una espina No trae veneno Solo es la espina Ya lo está preparando amigos Miren, están listos Para probar el escorpión Le está poniendo ahí El limoncito La naranjita Miren, la preparación Es importante Para que el sabor Y el recuerdo La experiencia quede en la mente ¿Recuerdan aquí en Coyoacán? Está en el local La esquinita oaxaqueña Local 149 Yo soy Itzel Muy bien, Itzel nos está atendiendo Aquí en la esquinita oaxaqueña En el mercado de Coyoacán ¿Les gusta el exótico? Aquí vas a encontrar El escorpión Como vieron Ya nos prepararon El rico escorpión Ahí está Se ve bueno La neta A mí estas cosas A mí no es como Ay no Pero sí se antoja La neta Sí, sí, güey Se ve bien antojado Y mezcalito Una buena mordida Una buena mordida El mezcal sí La neta Nos dicen que es muy fuerte ¿Verdad? Bueno, ¿Voy yo primero? Amigos, estamos viendo En este momento El arriesgue De la vida del exótico Péscale, bretale así Yo agarro la otra Ahí está Ah, pichelata Ay, se voló un pedazo Tomelo Hay que mezcal Un poquito Nada más, amigo Eres bien fuerte A verla Dale, dale Mezcalito Mezcalita un poquito Probalo Está bien fuerte Está rico, güey Está bebiendo ¿A qué sabe? Como a nocú, güey Como a nocú gigante Yo hoy lo voy a comer Con el propósito De que dicen que Para la infertilidad Ya, ya Miren como el tío Está haciendo ahí La parada De la mazacuata Dale, dale Que no te dé asco Ya le dio asco Con el mezcal lo baja Con el mezcal lo baja Eso La cola del escorpión Y yo me quedo Me chingo El poquito de mezcal Está bueno, amigo Hay que aprovechar Esto se puede comer aquí Y es legal Aquí nuestra amiga Excel Ve quién nos lo preparó Excel, ¿dónde queda tu local? Estamos ubicados Estamos en el mercado 89 De Coyoacán En el mero centro El local es 149 La esquinita oaxaqueña Ayer vas a ver Que va a venir gente Vas a ver Que va a ver La banda Los esperamos Y les preparamos Mucho exótico aquí Hay hasta salsas Hormigas Tarántulas Chapulines Escorpiones Víbora de cascabel Víbora de cascabel Así que echen su vueltecita Amigo Pruébenlo Como dijo el huicho Son cosas exóticas Que no donde quiera Las venden Son legales acá Y pruébenlo Así no duerme Todo rico, ¿verdad? Sí, güey Nada más que el mezcal me hizo mal, güey Eso quisieras Me hizo mal, güey Ahorita ya nos dirigimos nuevamente Al salón de tatuajes Yo me quedaré ahí Y posteriormente ustedes Vamos a ir a dar otra vuelta Ese mezcal, güey Ese mezcal está muy bien Sí, sí, sí Ey, ¿siente rico? Güey, me ardió aquí, güey Caliente Así que vamos a su ladín Venga, bueno Ey, tienes un chingo de barro, güey Te doy todo este paquete de dinero Si te rapas, güey ¿Qué tienes dinero, güey? Sí, carnal, mira Hasta Estados Unidos, compadre ¿Cuánto valen esos? 40 pesos el paquetito ¿Una? ¿Uno? Ah, uno vale a 40 pesos, amigos Está chido, eh Son carteritas, güey Ah, sí, es cierto Son carteritas, güey Mira, la cartera de dinero, güey Ah, están chidos 40 barro Pues bueno, amigos Después del buen desayunito que nos comimos Que nos chingamos Y también el... El escorpión El escorpión No, güey Y sabe, déjame decirte que sabe bien rico Sabe sabroso, antes de ir con su naranjita Es exótico, tío Exótico, sabe rico Pero bueno Estamos nuevamente en el salón del tatuaje Que se llama Good Shit Ahorita les voy a mostrar un poquitito del avance De cómo va el tatuaje del buichín Porque no se lo puedo mostrar todo Eso va a ser cuando ya esté totalmente terminado Bueno, amigos Es el día 2 Y nos encontramos nuevamente con el Master Pacheco Hoy vamos a acabar con la última sesión Que es la parte trasera, ¿no, Pacheco? Así es La parte sabrosa El tríceps Vamos a darle puro frijuan Y hasta que anochezca Va a ser un día largo para mí nuevamente Y algo chido para ustedes, Negadín Porque va a seguir con el chamán Y el Dometrío Para que vea a la gente Cómo se la pasan de chingón a ustedes Que se queden los pendejos sufriendo Tú quédate papi Con todo lo que tú quieras Nosotros nomás muy payados De sufrir, güey Allá Ciudad México Vamos a caminar Vamos a caminar A conocer lugar A comer Nos tocó pasear a nosotros Así que Negadín Les va a dar el tour por allá Y nosotros nos quedamos aquí Para el tatuaje Venga, venga, venga Venga Bueno, amigos Llegó el momento De salir del estudio del tatuaje Y miren qué me trajo Dometrío Nos premió con unas hamburguesas Gracias, ¿dónde? Mira, chula, hamburguesa Chula Con este vamos a agarrar Vamos a agarrar la energía del chamán Es bueno convivir entre amigos Con una buena cerveza Vamos ahorita al centro de la ciudad Tenemos cerca la torre latinoamericana El barrio chino El corredor Madero Bellas Artes Y vamos a ver a qué lugar Nos vamos a dirigir Con el chamán, tío Betito De los metrillos Y los dos guías Venga, vámonos Amigos Estamos en el Palacio de Bellas Artes ¿Qué tipo de arquitectura Tan magnífica hicieron acá? Sí, miren Les voy a mostrar Gigantesco, amigos Gigantesco Aquí en costado también tenemos La torre latinoamericana, amigos Miren Ahí dice Norco López Obrador Es un honor Norco López Obrador ¿Tú quieres al viejito O no lo quieres, hombre? Yo lo amo, viejito Lo chido que te va a dar La beca de los ninis Qué verga, güey Ni la tengo Ni siquiera estudio Ah, vale Verga, eso Me está bien verga Ese edificio En Chiapas No tenemos nada de eso La torre de Chiapas Y te fue bien, papá Y te fue bien Y, güey, ya pinche nueva Así cambiando de tema Güey, el pinche guardaespalda Del guía, güey Está bien guapo Está bien mamado, güey El Toñozki se llama Toñozki Sí, de nada Toñozki Sí, pero no hablo español No, no hablo español Miren Espera, Toñozki El día de hoy, miren, amigos No lo habíamos presentado Pero él es el guía principal El día de hoy Miguel Justo que estés con nosotros Gracias por apoyarnos Acá andamos Aquí andamos Y aquí tenemos A tu guardaespalda Toñozki Tiene una mirada muy rusa, güey Es que, mira, güey Los rusos no No, 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 que me hablen ruso, güey Ah, que hablen ruso Que me hablen ruso El día de hoy estamos aquí Con el buen guía Y el dos me irees, ¿sabes qué? Que el dos me le gustó Tu guardaespalda Y dije, no, güey Dos me, dos me, tranquilo Con esa mirada, güey No habla, güey Me hace agua de loco, güey Me hace agua de loco Soy fan desde hace más de cinco años Gracias, gracias Nos dirigimos Nada más y nada menos Falconi Al lugar donde tú has comprado Muchas cosas Que es el barrio chino Yo quiero ver la gastronomía La comida En el barrio chino Yo nunca me he parado He venido varias veces A la Ciudad de México Pero nunca me he parado O he entrado ahí Y el día de hoy Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo Vamos a ver qué hay Esto voy a estar repleto de chinos ahí O sea, todos Los que atienden Fue pendejo Digo que atiende un colombiano Serás pendejo Estamos entrando Al barrio chino Pues está muy chido, la verdad Primera vez en mi vida Que vengo acá, amigos Está muy chingón Vamos a ver qué tal Toda la cultura china Todos los arreglitos Que tienen acá, amigos Observen Me sientes como en China, ¿no? Güey, me siento en Japón, güey Ah, mira, güey Está sushi Está ahí el ramen Miren, allá está Caloc Comida china Mexicana Helado frito Ey, ¿dónde vas a probar todo el helado? Nah, güey Ni lo sabía que existía, güey Hay manzana con canela Hay hilo Un poco Amigos, vamos a comprar un ramen frito Miren eso 30 barro está barato No, güey No, chido Vamos a probarlo, no, güey Mira, güey A ver, está chido Espera, hay que usarlo con los palos, güey Agarra así Y vámonos No, no, no Más o menos Soy medio torpe Pero, miren ¿Ya vio? Ya me pudieron nervioso Con la mano, no, no puede Uy, se ve bien eso ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Un chicharrín? Sí, güey Sabe como a sabrita, güey Ay, qué bonito Ay, acá Bueno, amigos Vamos a seguir recorriendo Aquí en el barrio chino Hay muchísimas cosas A ver si comemos algo por acá O pasamos por el helado frito Vamos, puta que recemos No, me vamos a pasar por el helado frito ¿Vale? Encontramos una tienda Donde hay bastantes bebidas chinas Me encanta todo esto Solo aquí lo puedes encontrar En la Ciudad de México Porque hay lugares en internet Que te dan lo básico Pero aquí hay una variedad muy chida Miren Chupa Chups Oh, miren, amigos Hay bastantes, amigos Hay chocolates Mira, aquí está la de Dragon No mames Dragon Bora, güey, güey ¿Cómo viste el barrio chino? La neta no está tan Güey, no Es que Es que Es que Fíjate, güey No sabemos tanto Bueno, yo no sé tanto, güey Por eso es así de que A ver, güey Está chido Así que, amigos Vamos a ir Helado frito, güey No hervido ¿Qué sabor es? Es de queso zarzamora Y le echaron lechera encima, güey Qué raro este helado Mira, güey Ah, m*** Se ve bien chido, güey A ver Vamos a ver cómo sabe también Dos metrillas Vamos a ver Le da el gusto bueno Que tú quedes el más aperrado de la banda A lo menos Está perro, güey Helado frito Vamos a probar Helado frito, amigos Realmente está muy rico esto Helado frito Mira, güey Yo te invité No, papi Dale en tu boquita Mira, mira Y Falco Dale el gusto bueno, güey Que güey Está bien Verga ¿Verdad? Mira, hasta le cambié la cara al chaman Está bien rico, amigos Mira, mira, mira Mira Mmm ¿Qué, güey? ¿Cuánto puede serlo? 35 baros 35 baros Me compro 3 ¿Qué tal, tío, Betito? Tomámosle las fotos, cariño Encontramos un lugar donde Hacen tu caricatura ¿Le puedo sentar acá? Y Falcone ¿Se la va a rifar? Van a divulgar a Falcone Vamos a ver cómo queda El don se la rifa bien chingón Observen cómo está quedando Falcone Ahí está el chaman Así que veo el resultado del trabajo Caricaturizado, tío, mira Va a quedar para la historia Eso va a querer que lo enmarque Con todo y fecha Miren, 9 de febrero 23 Falcone en Ciudad de México Me gustó, güey Sí, sí, le dio, le dio Se la rima, se la rima el patrón Miren, amigos Aquí está el convento De San Francisco Grande El arquitecto no es otro pedo, güey Sí, la neta Sí, miren Por cierto, ¿cómo se ve? Vamos a hacerle un zoom Miren, no, hombre Está bien chingón Y aparte acá hay otro lado, mira Ey, tú no me quieres hacer monja, va, güey Sí, güey, quiero Hay otra oportunidad, güey Mira, aquí está el convento, güey Ya, no soy virgen, güey Ah, ya valía Tráiganle una falda a la niña Ya no se puede, güey Aunque yo quiera, güey Con el dolor de mi corazón Ya no puedo, güey Es espectacular la arquitectura Que mencionaba el Falconini Fueron, amigos Los trazos de eso Acércalo, güey, acércalo Estoy haciendo zoom Para que ustedes puedan observar Miren, está hermoso esto Está hermoso Uy, miren la puertota Miren, amigos Aquí es bien liberal esto Cañamos shop Cañamos shop La plantita verde aquí Ahí está, vengan Dice, vengan Vengan Ahí está ¿Cómo? Sí, Falco, vamos Echa un toque Ya vengo loco con el smog, güey La neta Qué chido, güey Que aquí está abierto Esto de todo el consumo De la cannabis Dicen, güey Que la gente está así Acaban de bajar la bandera En el palacio de gobierno Guardan la bandera Y todos los militares Que se ven de aquel lado Ahí llevan la bandera de México Y la están guardando Obviamente es una bandera monumental Aquí en la Ciudad de México Hay tres Esta es una de las principales O tal vez la principal Yo vi una vez, güey En una de estas astas Un vato quedó colgado, güey Se lo llevó a la verga, güey Aquí ha pasado mucho Esa parte de que Como está muy abierto Hay mucho aire Entonces los soldados No se dan abasto De sujetar a la bandera Toda la gente Que está a su alrededor Corren a auxiliar Porque una de las cosas Es que la bandera De la Ciudad de México No debe de tocar el suelo Ah, mira Buen guía, buen guía Ey, guía ¿Y tu guardaespaldas? No se está cuidando Ah, miren, amigos El guardaespaldas Trae una macana en la mano Pero, güey Esa pinche mirada matadora, güey Te gustó Miren, miren, miren El ruso está mamado Anda la macana en la mano Y listo para cuidar Aquí al guía Yo también me voy agarrando La macana también A ver, la macana La macana, la macana Esa es la primera parte De la catedral Cuando llegan aquí A la Ciudad de México Es la primera construcción Después sigue la principal Como tal la primera Ya se está uniendo Eso por sobrepeso Para que no se pierda La catedral de la Ciudad de México Sabe bastante el guía Sabe bastante el guía La cultura Que el buen mexicano Sabe lo que tiene acá Y conoce Allá justo en ese balcón En México Ah Ahí se pone el viejito Cabecita de algodón A dar el grito De la independencia Allá para mí Que viva Marcos Viva Marcos 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 Aquí en Chiapas Bueno, allá en Chiapas Otra verga Necesito el guiche Nosotros aquí cotorreando Conociendo Viendo locos Y se ve ahí acostado Conociendo el culo Pero el que quiera subir ¿Qué necesidad? No sé Yo le voy a la chingada Pero a ver Mientras no Nosotros estamos aquí en explanada Y él va a comer mierda Al rato Bueno Va a comer mierda Al rato Amigos, amigos Ya estamos subiendo A la torre latinoamericana Watchen esto, amigos Ya tenemos nuestro brazalete Vamos a subir Treinta y tantos Cuarenta y tantos Treinta y siete pesos primero Después vamos para el cuarenta ¿Cuántos? Cuarenta y cuatro Ahí están, miren, amigos Ahí están, miren ¿Cuántos puntos hay aquí? Miren, amigos La vista que tenemos ahorita Aquí con el chamanini Observen Estamos en el piso treinta y siete Güey, miren, amigos Estamos en el cuarenta y cuatro ¡Uuuuh! ¡Altísimo, güey! Vamos a subir Al mirador de la torre, amigos Ahorita vamos a ver Qué vista vamos a tener En unos momentos Me siento en New York New York Toda la canción Me siento en el barrio Miren, amigos Todas las luces De los carros, miren Mira, güey Hay carros ahí en esa torre Pero esos carros vuelan Como que vuelan Ah, está chido, güey Vamos, amigos Directamente Al mirador De la torre Bueno, amigos Ya estamos en la cima De la torre En el mirador De la torre latinoamericana Es hermoso, güey, pero Me da mucho miedo Las alturas, güey Y me da culo Pero paga, güey La ciudad de México Bien, amigos Gigantesco Esta torre Primera vez ¿Dónde? Que me subo A un edificio A esta altura Yo, pues yo igual Ya vieron ¿Dónde estamos ahorita? Está súper hermoso Está súper bonito acá Miren la calle Todo eliminado Todo hasta allá Hasta el Zócalo Hasta aquel lado Segunda pregunta ¿100 mil pesos Te aventaras de aquí? Obviamente con paracaídas Con paracaídas Y con algún experto ¿Lo hicieras? ¿No le hicieran 150 mil pesos? Mira, aventarse En paracaídas Es el doble de alto Sí, claro Yo lo estoy viendo de acá ¿Qué te aventaras? 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 Ya con un pañalito Ya baja uno tranquilo Aquí me están tomando las piernas Estando aquí adentro Imagínate ya tirándome de ahí A su vez Infartado Infartado, tío Mira, güey Que sabes que te vas a aventar ¿Qué te lo estás imaginando ahora? ¿Qué te vas a aventar? Falcón le vamos a ofrecer Un poquito menos Porque él, este chamán Es el chico aventado Chamán Si te dijeran No me den nada, güey Yo me aviento nomás así ¿Para qué le pregunto a Falcón? Él sí se aventería Yo la verdad Lo pensaría mucho también Como el 2 me da miedo Este pedo Pero yo creo que sí Bueno, amigos Estamos aquí en la sala del tatuaje Good shit Estamos en good shit Ya acabó el tatuaje De Wilchin Chaquetín 100% recomendando Al maestro Pacheco Observen cómo quedó Esta piecesota que se aventaron En dos días, amigos Cada vez que veo Ya su transformación De este güey Me dan ganas De hacerme un pinche tatuaje Hazte uno ya, güey Con el que sabe Con el maestro Pacheco La verdad Mucha valentía de este güey Porque le tengo miedo a la aguja Y estar horas y horas Pique y pique Está cabrón Vamos a ver Vamos a ver la pieza Muy bueno, amigos La verdad Chequense la hora No les miento Son las 12.26 De la mañana De la madrugada Pacheco se la rifó Como siempre La gente Excelente trabajo Igual ya está Cansado Al igual que yo Los dos estamos bien madreados Después de nueve horas Nueve horas de chinga No sé cómo soporta Hoy fueron nueve horas De trabajo De tatuaje Ayer fueron Como seis o siete Si ayer fue Más relajado De todos los tatuajes Que me ha hecho Pacheco Bueno, la pierna también Y esto El hombro Con la parte trasera Del tríceps Me ha dolido demasiado Pero pues hay que aguantar Preciado Así que un gran trabajo Un excelente trabajo Tienes que mentalizarte Si quieres algo bueno No quieres algo chingón Hay que aguantar Y pues Papi, ¿Cómo lo hizo El trabajo de Pacheco? Excelente trabajo Pues para mí Es un gran artista El joven Pacheco Porque los tatuajes Están muy perfectamente Bien hechos La verdad Su trabajo es inigualable Es el primer tatuaje Con significado Como ven Pues le mostré ahí En la foto Ahorita tiene el parche Amigo, le pusimos un parche Porque ves Para que se cicatrice Más rápido Tiene lo que es Una A y una B Es un monograma Que se une en letras Para significados Lobos Entonces Son las iniciales De mi papá Y de mi mamá Entonces Esta vez Van las iniciales De mi papá Y de mi mamá Ya los voy a llevar Aquí en la piel Entonces Es el primer tatuaje Que tengo con significado Los demás Pues son piezas Que hemos hecho Con Pacheco Acerca de De lo que me gusta ¿No? De la cultura Griega Y etcétera Pues es Primero Que tengo Un tatuaje Con significado Ya ves Que yo no he sido Muy compartido Para eso Pero es un honor Que tengas Esa afinidad Con nosotros Como papás Y pues Bueno amigos La verdad Que no me queda Agradecer Más que al máster Como siempre Que hace un excelente Trabajo La gente Se la rifa Siempre este Poniendo el empeño Es lo que a mí Me sorprende de él Y admiro mucho Se toma el tiempo Para tatuar Y de ahí Lo revise Le da vuelta Y si es necesario Volver a pasar Le pasa Le volvemos a pasar No es como que Ah quiera acabar el tatuaje O ya se cansó Y se desespera Y ya lo deja así No la gente Es que Pacheco Se toma mucho el tiempo Mucha la paciencia De hacer un buen trabajo De un buen tatuaje Y ahí lo ven ustedes Amigos como siempre Y Pacheco De verdad Gracias hermano Como siempre No gracias a ustedes Gracias a ustedes Por visitarnos aquí En la ciudad de México Que vinieron hasta acá Que chingón Que estén haciendo Contenido aquí también Y pues mucha suerte En todo lo que estén haciendo Ya lo quiero ver también Gracias Así que como Como se lo digo Está en México Yo vi que cuando puso Tenía agenda Me lancé a México Amigos así le digo Así es tan chingón Su trabajo Que cuando te gusta Pues no importa Que seamos en otro estado Pacheco Y gracias nuevamente De verdad Gracias a ti Por confiar en la chamba Como siempre A todos ustedes Como equipo Que siempre hacen Que sea divertido Todo este show También amigos Gracias a Good Shit Creo que lo dije bien Good Shit ¿Cómo se dice? Good Shit Ah Good Shit Ah Good Shit Por abrirnos las puertas De su casa Por el espacio La neta Cada integrante De Good Shit Se la rifó también Nos atendieron muy chido La banda es una vibra Muy chingona Una energía muy chida Mi respeto Si es por ejemplo Todo el trabajo Y ya vieron La pieza Y pues aquí Le vamos a dejar Sus redes sociales De Pacheco Para que vayan Lo sigan Chequen el trabajo Que está haciendo Chequen también Donde va a estar tatuando Si quieren ajenar con él Con tiempo banda Porque la neta Porque la neta Pacheco se satura Así que si quieren Chamba con él Ya saben Pacheco algo Que le quiere decir A la banda Gracias por seguirnos Gracias por creer en la chamba Gracias por compartirnos A toda la gente Que se acerca Y hace colaboraciones Amistades Todo eso Súper chingón Porque no tiene que fluir Y yo siempre contento De trabajar con este gran equipo Pues bueno amigos Así hemos llegado Al final de este video Que se llama Viajando con el crew Amigos Va a haber varios videos Que vamos a hacer Aquí en la ciudad de México Este es uno Se viene el segundo Que la neta Estuvo muy chido La travesía Que hicimos Desde el tatuaje Visitar los mercados La gente se porta Muy chida aquí Tiene muy buena vibra Así que si les gustó Este video No olviden compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que lleguen Notificaciones a tiempo Luego que estamos subiendo Aquí en Somos Cacabate Eso fue por amigos Yo soy Wenguicho Hasta el próximo video amigos Adiós La neta estoy bien madreado Ya ni te van a hacer La despedida Hay que te diga El máster Sí, sí Sí, es verdad Estoy amadreado Yo lo vi Yo lo vi durante nueve horas Él también está amadreado Él ya no quiere nada 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 Él ya no quiere nada